Música 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 Tú eras para mí diferente Sin pensar que algún día Tú serías mi amor El tiempo delirá La realidad Y hoy día no daré Una eternidad Te quiero Y no puedo negarlo Si es preciso gritarlo Riita ensin se saa La realidad Salada La realidad Sibir El tiempo de vida, la realidad, y yo te abogaré, una eternidad. Te quiero y no puedo negarlo, si es preciso gritarlo, gritaré sin cesar. Gritaré sin cesar, gritaré sin cesar. ¡Aplausos! 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 ¡Adiós! 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 No puedo entender tu camino Paz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca se vaya de mí Tendré el tiempo en tus manos Haces mi vida se acaba Ellas las estrellas que alumbran mi ser Yo sin su amor no soy nada 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 ...como suenan esos guitarrones que cambian de fila con los valentores. ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay!